Hablemos de Vicente Fox. Este sí me encanta. Señor productor, yo sé que tú eres un asiduo comprador de productos de CBD. Ya te he cachado, ya te he cachado, ya te he cachado, señor productor, ya te he tú solito. Bueno, pues la Cofepris, mi gente, y espérense, porque viene, yo, miren. Cofepris asegura a empresa Paradise, que son productos de cannabis que incumplen con la regulación sanitaria y ponen en alto riesgo la salud. Paradise es esta empresa de Vicente Fox. Que, por cierto, también es una asociación de Vicente Fox. Esta empresa nace en Nueva León. Vicente Fox Fox es uno de los principales dueños. ¿Cómo se llama el diamante negro? ¿Cómo se llama este hombre? Bueno, el diamante negro, que también eres fan del diamante negro. ¿Te quieres poner del mismo color que él? El diamante negro es uno también de los dueños de Paradise. Yo sé que la audiencia se va a acordar. La audiencia siempre se acuerda. Pero son dueños de esta empresa Paradise, que se dedica a la producción, a la distribución de productos derivados de cannabis, o sea, CBD. Gomitas, vapeadores, que ya no pueden vapeadores, porque ya... Palasuelos, Roberto, palasuelos. Este... Vapeadores ya no pueden, pero pues, una cantidad de gomitas, paletas, etcétera, ¿no? Una cantidad de productos de CBD. Y lo que dicen es que estos productos incumplen con la regulación sanitaria y ponen en alto riesgo la salud. Y particularmente señalan, aseguran, por ejemplo, este Cold Blue, o sea, es un café que tiene CBD. Y dice, o sea, está asegurado. Aquí aparte trae su sello que dice exceso de sodio. También esta pomada de Paradise Cosmetics, que es una pomada de frío o calor, también fue asegurada. Y en el comunicado que emite Cofepris, ahí les va completito lo que dijo. Dice, se aseguraron 1,811 piezas de productos que contienen CBD, semillas de cáñamo, así como extractos de cannabis y otras sustancias de las cuales no se tiene evidencia de seguridad, calidad u origen de fabricación. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios llevó a cabo visitas de verificación a diversos establecimientos de la cadena Paradise en la Ciudad de México como parte de una estrategia para evitar que se comercialicen productos prohibidos con etiquetado y comercialización engañosa y o que incumplen con la regulación sanitaria. Las acciones ejecutadas por la Comisión de Operación Sanitaria de Cofepris tienen como objetivo evitar que este tipo de productos pongan en riesgo la salud de los compradores y de la población. Asimismo, esta autoridad sanitaria ejecuta acciones de vigilancia y jurídicas a las empresas que recibieron autorizaciones para comercialización de productos derivados de cannabis y marihuana en los últimos días en la Administración Federal anterior. Porque acuérdense que el permiso de Paradise se lo dan literalmente en los últimos suspiros de la Administración de Peña Nieto. Pero apenas en esta Administración es cuando empiezan a instalar estas tiendas, pero el permiso se lo dieron en la pasada. Al fin de proteger la salud de las personas, se aseguraron 1,811 piezas de productos que contienen CBD, semillas de cañamo, así como extractos de cannabis y otras sustancias de las cuales no se tiene evidencia de seguridad, calidad u origen de fabricación. Se informa que Paradise es una empresa creada en Nuevo León para la comercialización de productos derivados de marihuana, tanto por comercio electrónico como por venta al público. Cuentan con 25, con tiendas en 25 estados de la República y la comercialización de sus productos se encuentra fuera de la normativa sanitaria. Dice el artículo 234 de la Ley General de Salud que se cataloga como estupefacientes a la cannabis sátiva, índica y americana o marihuana, así como su resina, preparados y semillas. Por su parte, el artículo 245 señala que los cannabinoides sintéticos se clasifican como sustancias psicotrópicas. Por su parte, el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios señala que los suplementos alimenticios no deben contener en sus ingredientes las plantas que no se permiten para infusiones o test, entre ellas la cannabis sátiva, índica y americana. Asimismo, establece que en la etiqueta y en la información con la que se comercializan los suplementos alimenticios no se deberá presentar información en la que se ostenten indicaciones preventivas, rehabilitorias o terapéuticas, además de que no se deberá utilizar estupefacientes y sustancias o sustancias psicotróficas en la elaboración de productos de perfumería y belleza. En función de lo anterior se tomaron 165 muestras de etiquetas diferentes de estos diferentes productos por presentar diversas irregularidades en la información entre ellas algunas que ostentan un código atribuido a COFEPRIS aparentando ser un registro sanitario. Además, se suspendieron las actividades en una sucursal de Paradise ubicada en la Alcaldía Benito Juárez por no contar con el aviso de funcionamiento que autoriza las operaciones de este local como establecimiento comercial. Y aquí dan a conocer cuáles son los establecimientos en donde se llevaron a cabo y pues ahora sí que aseguraron y en seis establecimientos uno en la Nápoles otro en Insurgente Sur otro en Polanco en el Centro Histórico en Coyoacán y en Álvaro Obregón pues que les agarran les vaya se los suspenden les agarran piezas se tomaron muestras y que les ahora sí que les cayó la ley les cayó la ley ya he visto a más de un este panista decir que esto es un acto de persecución en contra de Vicente Fox vaya es más solo por pura curiosidad yo necesito ver si Vicente Fox ya dijo algo porque este hombre ya sabemos que no tiene dejen ustedes que no tenga filtro no no tiene regulación no hay regulación entonces Vicente Fox no ha mencionado absolutamente nada al respecto de esto pero todo parece ser que su empresa a la que le dan un permiso en todavía los últimos suspiros de la de Peña Nieto pues ha estado jugándole al margen de y ha estado utilizando vaya voy a regresar un poco tendremos que hacer un reportaje sobre el CBD porque los recordemos que aquí en México aunque ya se supone que el uso de la marihuana recreativa y terapéutica es legal no se han realizado las leyes secundarias todavía está esta de estilo y afloje entonces digamos que sí puedes consumir pero no puedes consumir entonces ¿cuáles son los productos que tienen vaya como un permiso más amplio los que son para uso terapéutico y todos deben ser derivados de o sea extractos y sobre todo los que más se comercializan son extracto de cáñamo ¿qué es lo que pasa con la planta sativa o la índica? que son justamente las que tienen los mayores efectos psicotrópicos la americana también o sea son más recreativas por cierto no me pregunten cómo lo sé entonces tienen más este efecto terapéutico el famoso que te da el subidón o que te da para abajo no recuerdo si la sativa es la que te da para arriba y la índica es la que te da para abajo y si no me acuerdo ya tiene mucho que me hicieron esta explicación pero este si las consumes si consumes la planta directamente pues si tienes estos efectos psicotrópicos y pues ahora sí que depende del organismo y depende qué tanto consumas el efecto que tiene pero todavía no se ha regulado al 100% el uso directo de la planta como tal entonces lo que se puede usar son derivados de entonces si una persona o una empresa dice que te vende un producto derivado de tiene que tener un registro sanitario o sea es un producto que tuvo que pasar por un proceso en donde te dice que es un extracto de y que o sea y aparte te explican el extracto de qué tanta cantidad tiene de CBD y aparte THC o sea tiene que explicarte en el propio producto que es un derivado y que no es un directo entonces parece que los productos de Paradise pues si terminan siendo directos de la planta y no un derivado de y por ende los efectos que tienen son más fuertes son efectos que sí son psicotrópicos y que pues no cumplen con esto de ser terapéuticos bajo es la que te da para arriba ven medio me acordaba eso es lo que pasa entonces digamos que han estado haciendo la de dealers mientras no se termine de regular al 100% el consumo de la marihuana sobre todo para el uso recreativo el uso directo de esto no puede ser comercializado así como en una tienda no es como que ah sí mira tú vente aquí tú vamos a ponernos bien high todavía eso está en una regulación no llegamos todavía a este punto y de ahí que la cofepris pues está haciendo estos estas revisiones para ver que las empresas que dicen que venden productos que son un extracto que son son derivados de cumplan con ser derivados de y pues parece que chente y eso explicaría también muchas cosas sobre todo si entendemos que chente es uno de los principales consumidores de su empresa pues imagínense ahora por eso escribe como escribe pues por eso luego termina compartiendo tweets este insultantes y cosas así ¿no? ajá anda bien high anda bien happy ahora eso explica tantas cosas si así lo venden pues ahora imagínense cómo estaba la cosa de ahí que evidentemente pues cofepris está haciendo estas revisiones habrá que ver si no en cualquier momento salen sus defensores o sale él a decir que pobrecito acuérdate que ya no tiene dinero no tiene ni cómo vivir pobre Vicente Fox el empresario de cannabis que aparte tiene el centro Fox pobrecito de que va a vivir y su rancho ven que necesita su pensión pobre hombre si a duras penas si puede con su vida o sea todo se le va en consumir sus productos no son baratos el extracto ese ve de es caro es caro o sea un frasquito un gotero que para que sirva tiene que ser arriba de mil miligramos para que te sirva para que tenga la concentración chida para efectos terapéuticos tiene que ser fuerte te cuesta mínimo así muy barato muy barato y lo cuestionas el frasquito mil pesos de mil quinientos entre más gramaje aproximadamente dos mil ajá tres mil o sea no es no es barato y es un gotero y además luego hay de sabores o sea y o sea hijos échale sabor con lo que le ponen frambuesa y esas cosas o sea no me pregunten cómo sé pero oye me sonó como la emulsión de scotch ajá emulsión de scotch ya para que no sea tan directa sí porque luego te sabe a plantita no me pregunten cómo sé no pregunten no pregunten pero ahorita no preguntan pero pásame el que tengo ahí ahora por ejemplo hasta los perritos les dan CBD o sea el extracto sí porque a ver a los que luego tienen que son un ansiosos o luego cuando están todos que los fuegos pirotécnicos y demás que se ponen muy nerviosos se los dan para calmarlos cuando tienen mucho dolor también se los dan para calmarlo en la parte terapéutica tienes que ser muy clarito con lo que estás ofreciendo y no ser engañoso y pues si usted compró algún producto de paradise eso explicaría por qué se puso high y luego le dio mucha hambre no me pregunte cómo sé que después te da hambre no sé dicen son rumores son rumores ok y nos vamos con nuestro último tema que es el international señor productor podemos con los internationals porque international ay yo estoy muy eufórica yo no compro en paradise por cierto yo sé que luego están en donde la compras no 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 ven instagram chale o sea ahí en instagram está en donde se adquiere de la buena y la legal la ley y que funcione para lo que exactamente es correcto como por experiencia ajena cómo sabes que el lugar en donde te están vendiendo extracto de CBD terapéutico es bueno porque te preguntan qué es lo que tienes insomnio si tienes alguna enfermedad etc o sea para qué lo quieres para qué lo buscas y entonces ellos te explican los el tema de los gramajes y te dicen esto a ver si te pones tres gotitas en la mañana una en la tarde y tres en la noche vas a a mantenerte tranquilo controlas la ansiedad te logras dormir etc si prefieres las gomitas cuántas o sea te explican todo 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 incluso te dicen aproximadamente cuántas dosis o sea cuál es la dosis para la persona que tú o sea para tus necesidades entonces no vayan nada más a un lugar donde digan ah mira este la chida es aceite es aceite pero uno dos tres pero del uno dos tres por eso se les está diciendo se les está diciendo es correcto con extracto de marido ajá con esto con olor ajá que huele rarito luego pobres perritos a ver dice Soraya yo utilizo CBD para el dolor y mi ahijado que tiene autismo también lo compro en Estados Unidos y lo preparan de diversas maneras el gotero cuesta de 45 55 dólares depende para que sea por eso les digo que siempre es variable o sea no para todos es igual por ejemplo si tú lo quieres para dormir es es una y depende que tan fuerte sea tu insomnio si tú eres una persona que sufre de ansiedad o que tienes trastorno de déficit de atención y demás depende si tienes todas las anteriores entonces es un frasco gracias no no como crees